A continuación intervendrá Luis Montero, filósofo y publicitario que actualmente se dedica a asesorar a empresarios en temas relacionados con los negocios, la tecnología y la ética. Viene a hablarnos de comunicación, inteligencia artificial y ética. Primero daros las gracias a todos, a todos los que estáis, a los que me han dicho que también hay gente en el otro lado de las pantallas. Al CU por invitarme y a Elisa por aguantarme porque le da mucho el rollo. A ver, soy Luis Montero, yo estudié filosofía y publicidad, trabajé primero en publicidad hasta el noventa y tantos, el 95, el 96, que lo dejé. Trabajaba, era director creativo tipo de O Madrid, que entonces era una gran agencia. Lo dejé y entonces me pasé a internet y ahí empecé a aprender tecnología. Pero más que la cosa publicitaria, voy a contar un poco mi vida, pero poco, sobre todo para contextualizar qué es lo que hago ya que me dedico. Más que la cosa publicitaria hoy, supongo que le llama la atención lo de la cosa de la ética. Y yo es que además de estudié filosofía, al mismo tiempo que estudié publicidad, estudié filosofía. Que entonces en su momento todo el mundo me dice por qué estudiar dos cosas tan dispares y tal. Y yo decía, pues las dos cosas son lenguaje. Y yo quería especializarme en filosofía, en filosofía del lenguaje. Y tuve la suerte o la mala suerte de especializarme en una cosa que se llama lógica matemática. Lógica matemática son esos frikis dentro de la filosofía que se dedican a hacer diagramas de si A igual a B, B se divide por C. Entonces A y C son múltiplos. Y sobre todo se trata de estudiar que los enunciados son sólidos, consistentes y coherentes. Con la suerte o la mala suerte de que yo entonces no tenía ni idea, no tenía ni idea, todos los lenguajes de programación, todos tienen estructura formal. Todos los lenguajes de programación son lenguajes formales, al fin y al cabo. Y cuando di el salto este de la publicidad a la tecnología, de pronto me encontré que yo sin saber programar nada, tenía unas nociones de C++ o cosas así, pero muy poco. Y era capaz de entender mucho de esa relación que entonces se producía con los ordenadores, que era a través de la pantalla tonta, que era la línea de comandos. Y a partir de ahí, como yo entendía más o menos aquello y tenía una trayectoria más o menos de marketing, supongo que me convertí, y además tenía un pozo filosófico, supongo que me convertí en una rara avis. Desde entonces trabajo mucho con compañías intentándoles ayudar en términos filosóficos cuando se puede. Para evaluar o validar modelos de negocio, inversiones de tecnología, etc. Con la eclosión de la industria relativa que hay, ya lo hemos comentado, ya lo ha comentado antes alguien. Con la eclosión de la industria relativa que hay alrededor de la inteligencia artificial empezó a haber mucha también polémica sobre la supervisión ética de los algoritmos, de las bases de datos, etc. Y eso sería casi el primero de los problemas a los que nos enfrentó desde la filosofía. Pero eso ya se ha convertido en una industria. Ya hay compañías que trabajan por la transparencia, por la publicidad de los algoritmos. Es decir, los algoritmos puedan ser accesibles por cualquier persona. Obviamente tiene que ser cualquier persona que entienda porque si no eres incapaz de evaluar nada. Y sobre todo por intentar eliminar, detectar y eliminar o contrarrestar los sesgos en las bases de datos. Que ahí se encuentra el primer gran problema que no se va a resolver dentro de la industria. ¿Por qué no es un problema de la industria? Ahí esto es una convención filosófica casi, que ya nadie discute. Que cuando tú haces una corrección de sesgos sobre una base de datos, oye, si me pongo muy técnico en términos de los ojos, levantáis la mano y yo bajo el... Pero yo suelo hablar en espacios que tengo más tiempo. Y entonces, como tengo más tiempo, me puedo explayar más y puedo explicar más. Pero ya aquí me va a costar más. Pero bueno, a lo que iba. O sea, el problema de la gestión o la detección y la corrección de sesgos en bases de datos es que supone una pregunta, la relación de una pregunta. Es decir, tú para poder corregir esos sesgos tienes que tener un modelo de la sociedad que quieres tener después. Y de momento, en tecnología y fuera de tecnología, no estamos de acuerdo en qué modelo de sociedad queremos. Que seguramente es una virtud. Esa no acordancia es una virtud. Pero luego volveré a esta idea del modelo de sociedad general. Porque también pasa que las compañías de IA ahora soportan un peso que no es específico de las compañías de IA. Es decir, muchas de las decisiones tomadas alrededor de la IA son decisiones empresariales clásicas. Y entrarían casi dentro de la ética empresarial. Entrarían casi no. Entran dentro de la ética empresarial. Y ahora voy a entrar en una percepción mía. La ética no es la diferencia entre el bien y el mal. La diferencia, eso no es la ética. Eso es otra cosa. Eso entra más dentro de la axiología. Los valores. Cómo evaluamos y validamos cada una de las opiniones o juicios que emitimos. La ética es más... Y esto es una posición mía. Quiero decir, no toda la disciplina está de acuerdo. En mucha disciplina está mucho más de acuerdo en que hay que evaluar cuál es el bien y el mal. Y cosas de estas. Esto es más una posición pseudo-kantiana o analítica. Es que la lógica... Bueno, técnicamente se llama el antirrealismo moral. Pero no me quiero meter ahí. La ética no es tanto eso de bien o mal que hago, sino cómo lo justifico. Porque yo no puedo discutir, convencer o charlar sobre actos concretos, porque ellos van hechos, sino la justificación de por qué ese acto hay que hacerlo. En esta diatriba, cuando hablamos de muchos problemas éticos de la IA, que efectivamente los hay concretos, como la publicidad del algoritmo, hay otros muchos que hay que enmarcarlos dentro de la operativa normal de una compañía. Cómo se toman las compañías, cómo las compañías toman muchas decisiones éticas. Es decir, cuando una empresa apuesta por mejorar el bottom line y echar un tercio a la plantilla, que a lo mejor desde un punto de vista eso es éticamente malo, sin embargo, eso responde a una corriente hipervalidada éticamente, dentro de lo que los sajones llaman el utilitarismo economicista. Es decir, esa idea de que la riqueza general, la riqueza particular de muchos de los componentes de una sociedad, crea más riqueza para el conjunto de la sociedad. Eso puede ser discutible, hay mucha gente que lo discute, pero ahora mismo es el paradigma oficial. Muchas de las decisiones que se toman alrededor de cómo, si invierto o no invierto en IA, entran dentro de ese marco. Entonces, tratarlo como algo exclusivo de la IA, es cargar a los ingenieros, los desarrolladores, los matemáticos, los físicos que trabajan en esa programación, en esa ideación, en ese desarrollo, con un peso excesivo. Es decir, es un problema que tiene más que ver con el conjunto de la sociedad que con el conjunto de la IA. Pero más allá de esos problemas concretos, que son los que particularmente me gustaría detallar o mencionar, porque no tenemos mucho más tiempo, otros problemas con relación a la IA. Y cuando digo problemas, me refiero a éticos. Cosas que todavía de momento no sabemos resolver. El primero, me he hecho un guión, voy a tirar de la chuleta, porque como no he hecho presentación, el primero es... Uf, este es más complicado. Lo que se llama la performatividad del algoritmo. Empiezo, cuando digo cosas raras. La performatividad es un atributo del lenguaje que definió un filósofo inglés después de la Segunda Guerra Mundial. Si luego queréis referencias, yo le doy las referencias. Austin no escribió nunca nada y sus libros... Esto pasa mucho con los filósofos. No escribió nunca nada y sus libros están escritos por sus alumnos. Entonces, pero en teoría él los validó, luego los libros son suyos. Luego, por también aquello de la autoría de las IAs y no las IAs, en filosofía pasa mucho que el libro, tu libro, lo ha escrito otro. A Sócrates, por ejemplo, le pasó. Que todos sus libros los escribió Platón. Entonces, Austin definió que hay una cosa... Bueno, dentro del discurso hay una cosa dentro del lenguaje que se llama el acto performativo. Es un acto del habla. Es decir, cuando yo estoy hablando, eso que estoy hablando se produce. El ejemplo clásico es este barco queda bautizado. El momento que dices este barco queda bautizado, está bautizado. Es decir, ese propio enunciado... Esto entra dentro de un problema de la verdad, el enunciado, pero ese problema es verdad porque se ha realizado. El lenguaje es muy performativo. De hecho, muchas de las teorías de género están basadas en la idea de la performatividad del lenguaje. Es decir, cuando se declara un niño-niña o una niña-niña, esos niños se educan dentro de ese... y actúan y piensan dentro de esos esquemas conceptuales. Y es verdad, eso funciona así. El lenguaje tiene una fuerza performativa, una fuerza elocutiva y una fuerza performativa. El problema es que muchas veces esto lo hablamos cuando lo referimos a los lenguajes naturales, o sea, como hablamos tú y yo, pero no solo hablamos lenguajes naturales. O ahora ya no solo se hablan lenguajes naturales. En los medios públicos, cuando digo los medios públicos, me refiero a esto. Es decir, cuando voy a una plaza ya no solo hay sujetos y perros y niños, que los niños también son sujetos, perdón, y los perros también. Pero ya no solo hay sujetos animados, digamos, también hay mucho lenguaje formal. Mucho lenguaje formal. Y esos lenguajes formales también nos hacen que actuemos de determinadas formas, de una forma que muchas veces son invisibles y son innegociables. Es decir, siempre ha habido la cosa de que en la plaza pública era donde se construía la cohesión social, porque era donde todos nos reconocíamos como miembros de una comunidad y en ese reconocernos como miembros de una comunidad todos negociábamos con el otro qué puedo hacer y qué no puedo hacer, mucho más allá de la legislación. Eran los mores, hasta la Revolución Francesa se llamaban los mores, que viene derivado de los mores romanos, pero para no meterme ahí. Y esos mores es lo que construían, lo que también aquí se tradujo como las costumbres, la metafísica, las costumbres kantianas. No sé si os suena. El problema es que esos mores ya no son solo nosotros en una plaza. Es nosotros en una plaza más todos los algoritmos que condicionan lo que yo digo a base de sugerencias continuas lo que yo digo y cuando es solo lo que yo digo, vale. Pero muchas veces también es lo que yo hago. Muchas veces hay lugares en los que el algoritmo condiciona mi estancia en el lugar. Hay compañías en España de distribución de ropa que las tiendas, el espacio está gestionado por un algoritmo que mide la cantidad de móviles que hay dentro de ese espacio, esto pasa también en muchas sucursales bancarias, la cantidad de móviles que hay dentro de ese espacio y los pasos por caja o las operaciones. Y entonces cambia iluminación, músicas, temperaturas para acelerar el paso por caja y que las decisiones de compra sean más rápidas. Ese algoritmo invisible, porque en realidad es un more invisible, ese algoritmo es imposible de negociar, no puedes negociar con él. Y aquí entraríamos ya casi en que seguramente el problema de la ética de los algoritmos roza, esto pasa fuera también, roza con la política, con la distribución del poder. Es decir, yo como individuo solo, es muy difícil que me pelee con un algoritmo, tengo esa capacidad. Por mucho que yo tenga 100.000 sinapsis, ni todas funcionan al mismo tiempo, ni todas son óptimas, ni todas las relaciones que hacen mis sinapsis se traducen en actos. Mientras que el del algoritmo, sí. Hay otro problema con el algoritmo, y esto está más metido dentro del campo en el que yo trabajo a veces, que tiene que ver con el diseño o la redacción, y es la descualificación del trabajo. Es decir, uno de los problemas, uno de las virtudes, yo antes hablaba con él, cuando yo entré a una agencia hace millones de años, yo hice una carrera que se llamaba publicidad, pero en realidad no, y esto no vas a estar de acuerdo, pero no tenía sentido que hubiera una carrera que se llamara publicidad, porque la publicidad era un oficio, es decir, es algo que tú aprendías, y entrabas allí y ibas echándole mano, y mientras trabajabas ibas desarrollando criterio, que en realidad el trabajo del publicista está en el criterio, o del creativo está en el criterio, y lo ibas echando, lo ibas echando. El problema es que cuando yo veo, a ver, yo trasteo con esas herramientas y también me parece graciosas, pero cuando yo veo gente que está trabajando en esas herramientas, muchas veces produce resultados que aparentemente son buenos, pero el problema es que esto es una cosa que, por ejemplo, en castellano sí tenemos, y en catalán también, en francés también, pero en alemán no. Y es que nosotros distinguimos entre técnica y tecnología. En alemán es todo technique, derivado del tecnes griego, pero nosotros distinguimos. Para nosotros el tecnes griego seguramente es más parecido a lo que entendemos ahora como tecnología, sin embargo es técnica. Y la relación no es siempre la misma, no es siempre la misma. De hecho, cuanto más avanza la tecnología, más se pierde en técnica. En general, no siempre. Federer es el ejemplo que no, pero Nadal sí. Y cuando digo Nadal, puedo decir Agassi, o incluso Djokovic. Es decir, cuando las tecnologías de las raquetas han cambiado tanto, permiten un tipo de juego que no tiene nada que ver, no tiene la exigencia técnica que tenía Santana, o Pete Sampras, o John McEnroe. O John McEnroe. Es otro juego, es otra disciplina. De hecho, por ejemplo, en el béisbol americano han prohibido, hace ya mucho tiempo, decidieron que prohibían los bates de aluminio. Porque con un bate de aluminio sacas la bola del campo sí o sí. Y si sacas la bola del campo hay un hand run, con lo cual el deporte ya casi carece de sentido. Calece de sentido. Esto el ejemplo clásico se pone es el hacha. La diferencia entre el hacha y la sierra mecánica, como se llame. La de la matanza de Texas. No sé si ninguno habéis cortado un hacha, un árbol con un hacha. Yo no. Esto me lo han contado. Yo no sé si esto es así. Yo no he hecho la prueba empírica. Pero por lo visto, para cortar un árbol con un hacha tienes que tener mucha técnica. Tienes que saber en qué ángulo darle y tienes que saber cómo darle para no romperte la espalda. Con la sierra mecánica no necesitas esa técnica. Es decir, la tecnología devora la técnica. Y muchas veces la tecnología separa la técnica. Yo cuando veo todos esos ejercicios que me enseñan alumnos o profesionales o gente más joven, generalmente gente más joven, ya tiende a ser todo siempre gente más joven que yo. Pero bueno, antes no era así. Antes no era el caso. Y veo esos resultados que hacen, que llamo aparentemente buenos, que a lo mejor son buenos. Son grandes desarrollos tecnológicos, pero con muy poca técnica. Que podría ser esa cosa que dicen la democratización. No, la democratización es la técnica. Es que todos sepamos dominar la disciplina en la que estamos trabajando. Si no, no eres dueño de tu trabajo. Si no, el dueño de tu trabajo es el señor o la señora, el equipo que desarrolló esa herramienta para hacer eso. Esto se vio al principio con el Photoshop. Cuando pasamos de los Magic Color al Photoshop, que fue una pena porque los Magic Color entre otras cosas colocan, no sé si os acordáis ninguno, supongo que no, los Magic Color eran los rotuladores gordos con los que se bocetaba. Entonces, de muchos colores y la verdad es que eran artistas. Ponían allí, hacían degradados, hacían de todo. Pero el Magic Color también te lo ponías en la nariz y te daba allí un poquito de gustito. Ahora eso se ha perdido y entonces todo el mundo tira de Photoshop o InDesign o no sé, la cosa, la herramienta que sea. Entonces, eso también produjo una superigualación de los bocetos. Todas las fotos del Tiro eran muy bonitas, pero es que eran todas iguales, eran las mismas. O prácticamente la misma. Mientras que antes había un tipo que sabía hacer degradados o otro que ponía grises, no sé, antes había una mano allí. Había una mano. Y hemos perdido esa mano. O se va a perder esa mano y de camino se va a perder más esa mano. De hecho, muchas veces el Pronter, o como se llaman ahora estas disciplinas, se convierte en alguien que lo que hace es le da órdenes a una máquina y que la que sabe hacer las cosas es la máquina. Pero él no sabe ni de ópticas, ni de profundidad de campo, de nada. Solo sabe darle órdenes a la máquina. Con lo cual, será estupendo, pero ya no fotografía. Porque la fotografía, entre otras cosas, es el juego con la luz. Allí ya no hay luz ninguna. Es decir, hay iluminación, una representación de la luz. Entonces, ahí se produce que éticamente es más complicado. Uy, soy yo, ¿no? ¿No? ¿A cuánto estoy? Ni idea. 5. Ah, vale. O sea, me quedan 5. Vale. Ahí se produce la descualificación del trabajo, una gran descualificación del trabajo. De pronto, esos autores, periodistas, lo que fuera, acordaros, yo que sé, García Márquez fue periodista. Antes autores, no sé, ¿cómo se llama este inglés? Barnes fue copy en una agencia. Martin Amis fue copy en una agencia. Todo eso se pierde. Todo eso se pierde. Yo ya no hace siglos que no trabajo en una agencia, pero me imagino que ahora lo primero que hace es que el chat de TRE tira metiturales. Tira metiturales. Y allí pones la máquina de tira metiturales. Y como decía, decía la broma aquella de Borges, si pones a un millón de monos con una máquina, a un millón de monos con un millón de máquinas de escribir y tiempo infinito, alguno acaba escribiendo C de Quijote. Por pura casualidad. Por pura casualidad. Pues supongo que a la máquina le das tiempo, 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 te acabas generando un titular. Bueno, supongo. Supongo, no lo sé. No lo sé. Y luego hay un tercer problema, además de esa performatividad del algoritmo y de esa descualificación del trabajo, que ya lo he comentado y con esto ya quiero cerrar, que es esa cosa innegociable del algoritmo. El algoritmo cuando está imputado no para hacer un trabajo de buscar envasos de datos o cosas así, pero cuando de pronto tienes que cumplir o negociar contra un algoritmo. Y cuando digo negociar está detrás de una pantalla. Es complicadísimo negociar con las, de hecho no tiene sentido, negociar con las recomendaciones de Amazon o de alguna máquina de estas no tiene sentido, es una pérdida de tiempo. Y no porque el algoritmo sea idiota, que no lo sé, que me da igual, sino porque es que voy aquí a negociar yo. A todos supongo que nos ha pasado que tú tienes tu lista de, yo no compro en Amazon, pero bueno, da igual, pero de esto da igual, pasa en todas las tiendas. Que tú te has comprado un librito de policías porque te gusta la novela negra y te compras uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y al principio te genera recomendaciones y qué gracioso. Y un día vas a la casa de tu prima que tiene un sobrino y le regalas un libro de aprender a leer y de pronto todas las recomendaciones son de libros de aprender a leer, pues esta negociación es imposible. Es decir, si tú hubieras ido a una librería y le hubieras dicho no, es para mi prima y entonces él ya nunca más te hubiera recomendado nada salvo que tú le hubieras dicho oye, quiero libros para mi prima. Entonces, de pronto estamos sometidos y esto es una banalidad, es una chorrada, pero estamos muy sometidos a esa súper no negociación del algoritmo. Es decir, todas esas recomendaciones o esas cantidad de contenidos que te aparecen sin ningún sentido en las redes sociales, en las plataformas Netflix no sé lo que sea, yo no consumo esas cosas, pero todo eso, yo no tengo redes sociales, pero todas esas cosas, todo eso es una cosa no negociada, no negociada. Es decir, aquí no hay nada, yo no puedo decir nada. Es decir, por mucho que yo yo tuve una temporada de Instagram, pero yo hago buceo, yo en realidad debería ser buceador y no estar aquí, pero bueno. Pero como el buceo no me da para comer, pues esto. Y yo hago buceo y hago vídeos de buceo y me pise una cuenta de Instagram porque me dijeron, coca, algunos me salen bonitos, eso dicen. Pues así los publicitas, a lo mejor los puedes vender alguno y tal. Dije, venga, vale, pues me hago una cuenta. Es imposible que yo entre en Instagram y no me salga una gamba, o sea, es imposible, ¿sabes? Estoy, de lo juro, estoy hasta el culo de los pulpos. Y mira que me encantan los pulpos, quiero decir, yo no como pulpos, pero me encanta verlos ahí debajo del agua y tal. No puedo entre en Instagram. O sea, es que a mí me gusta también la NBA y dije, bueno, pues venga, voy a seguir gente de la NBA a ver si se anima esto y me sale el señor metiendo canastas. Pues no, pues no. Sigo con los pulpos, las morenas y las gambas. Por eso te digo, esa cosa que es muy banal, pero esa imposibilidad de la no negociación, que cuando estábamos con agentes entre nosotros, es muy fácil, oye, tío, déjame ya de pulpos que me tienes frito. ¿Sabes? Y lo solucionabas. Y el problema es que esto, que aquí lo cantamos como un chiste, no es tanto un problema ético como un problema político. Es decir, de pronto, muchas de las cosas son las que nosotros construimos nuestra subjetividad. Y bueno, supongo que todos saben lo que la subjetividad. Esa idea que yo tengo de mí, que no siempre coincido obviamente con la que vosotros tenéis de mí, pero que en eso otra vez es una negociación y yo intento que vosotros ajustéis a la mía y vosotros no entréis nada conmigo. Pero bueno, en esa es la negociación. En esa negociación nos enriquecíamos todos. Cuando dejamos de enriquecernos así o entran variables en las que están dirigidas para atender a otros intereses mucho más allá de la mera convivencia se genera una disrupción enorme y sobre todo cuando esas entidades son opacas y cuando digo opacas me refiero a empresas que no están participando del espacio público como agentes políticos que son por nosotros. y eso es un extraordinario problema de poder en términos de poder. De hecho, volvemos a estructuras de poder súper opacas y negociables como casi y no me gusta esta referencia porque me parece como apocalíptica y además no es justa y no es cierta pero casi medievales. Una de las virtudes que tuvo el capitalismo cuando digo el capitalismo me refiero a la revolución industrial es que el poder se evidenció mucho. De pronto si era rico tenías una fábrica o un hospital o un no sé qué. Era muy evidente y eso sigue manteniéndose no sé, el Santander tiene una megaciudad el CEU tiene este campus no sé, son estructuras de poder y que el poder sea evidente es muy sano porque define muy bien dónde estamos las jerarquías las asimetrías eso lo define y necesitamos para tener una sociedad políticamente sana que esas jerarquías se evidencien con un poder opaco en un lenguaje formal intraducible a lenguajes naturales esa evidencia es muy complicada es muy compleja y por lo tanto trabajar, luchar, pelear me da igual cada uno que no es como quiera desde su punto de vista contra algo invisible seguramente la guerra o la combate o la pelea o la reivindicación más compleja que hay entre otras cosas porque mucha de la gente sujeta ese poder no es consciente de que ese poder de que ese poder está ahí bueno y yo ya estoy así ya cumplo más o menos no sé si no sé si tenéis preguntas no sé si hay tiempo no sé si podría enrollarme mucho más pero si hay alguna duda claro sí que hay dudas le voy a pasar que me vas a pegar no he dicho nada de DJ y Paco yo conozco mucho a Paco el ponente anterior lo conozco hace millones de años hace millones de años a ver mil gracias superinteresantes las reflexiones y 100% de acuerdo mi problema es con el tema con esto de la invisibilidad de los algoritmos y el tema de las auditorías de los algoritmos su transparencia no sé si es cierto porque no soy un experto en inteligencia artificial pero según he leído todo esto del aprendizaje profundo lo que produce es que el algoritmo se va reescribiendo sí claro estamos perdidos sí uno de los problemas es uno de los problemas hay muchos problemas porque también esos entrenamientos que nos cuentan que son felices a ver no lo dije antes yo trabajo con compañías de inteligencia artificial y casi siempre es para porque trabaja mucho el sector médico casi siempre es para pasar comités éticos de la administración o de hospitales y luego trabajo con otros proyectos de inteligencia artificial o sea no trabajo con grandes cosas tipo todos tiran de Amazon porque todo el mundo tira de Amazon por la computación es más barata en Amazon que compras de todas las máquinas pero lo digo un poco para también situarme desde donde hablo esas auditorías esas el algoritmo evolutivo es decir el algoritmo que es capaz de describirse que en realidad eso es la idea de inteligencia de 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 en su momento una máquina que fuera capaz de auto reproducirse a sí misma que no estamos ahí no estamos ahí ni de lejos pero es verdad que los argumentos los algoritmos evolucionan aprenden si queremos yo no sé si aprenden nada porque no hay sujetos para aprender no hay sujetos al aprendizaje pero y además no lo va a ver entre otras cosas porque no es necesario es decir si yo fuera a producir esto jamás trabajaría en un ágil no tiene sentido una inteligencia general universal porque es un puto coñazo ser yo entre otras cosas es mucho mejor alguien que no sea como que no tenga esa voz que tengo yo dentro que me está dando la brasa desde que soy pequeñito es mucho mejor es mucho más sano para la máquina que no lo tenga la máquina lo necesita lo necesita para hacer ese trabajo el problema de todo eso es que eso va a ser inauditable y que además acabamos siempre en la recursividad que es el peor de los problemas morales en la recursividad de la solución ¿quién vigila al auditor? ¿quién vigila al vigilante al auditor? ¿quién vigila? y eso acaba solo tiene una solución política clásica que es el monopolio de la violencia del Estado y volver a ese esquema ese es un esquema moderno quiero decir no es una cosa media abandonada es un esquema moderno un esquema político moderno volver a ese esquema o reconocer que somos incapaces de construir un sistema de control de unos a otros más allá que de la violencia a mí me cuesta mucho creer que después de veintitantos siglos y no sé cuántos años de desarrollo y de pensamiento no sé qué y no sé cuánto seamos incapaces de encontrar un modelo de autogestión entre nosotros que dependa de una cadena de policías que vigila a la policía 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 no, esa no es la solución esa no es la solución por eso y también y lo digo para quitarle un poco a los que tengan mucha ilusión a la legislación yo sé que Europa está trabajando en estas cosas de hecho a mí me han llamado un par de veces para preguntarme nunca he trabajado con ellos ni nada el problema no es un problema de legislaciones es peor el problema es peor es un problema de repartos de poder y ahí Europa no le va a meter mano Europa le interesa lo que le interesa y no es la convivencia no es ruso por decirlo de alguna forma esto ya no tiene nada que ver con ruso ni siquiera con Kant esto ya no esto es otro circo ni siquiera tiene que ver un Bentham que era el padre del utilitarismo esto ya es otro circo entonces ahí nos vamos a encontrar con un problema grande pero es que toda resistencia se queda en un poco a una referencia que ha hecho Paco que es un poco chiste porque es muy pequeñita los artistas que meten un píxel para engañar a la IA las gafas que te puedes comprar no las de Mac las unas que te puedes comprar para despistar a los mecanismos de facial recognition son un chistecito la estructura de poder es tan grande que es que casi hasta le vienen bien a la estructura de poder que haya esos chistecitos para que parezca que no estamos revelando pero en realidad no es muy complicado no es complicado que eso pero ya digo otra vez que no es un problema de la IA es un problema de la estructura de la sociedad de la idea de sociedad que queremos bien pues parece que no hay más preguntas nada yo ya oye yo Luis muchísimas gracias a vosotros a vosotros por tu exposición gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.